Paola Monge es una generaleña que desde pequeña soñaba con ser modelo y algún día poder representar el país. Aunque en ocasiones anteriores participó en algunos concursos, fue hasta finales del 2018 que se le presentó la oportunidad de portar el título de Miss Belleza Mundial Costa Rica, lo que le dio el pase para viajar a Ecuador el próximo 22 de septiembre. Pero fue a principios de diciembre cuando los directores de la academia que tiene la franquicia en el país, se contactan conmigo, me hacen una entrevista y luego me dan esa noticia tan impactante de que ellos querían que yo representara, llevar ese título nacional y representara a Costa Rica en Ecuador. Paola afirma que este certamen le cambió la vida de manera muy positiva, ya que se encontraba en una etapa muy difícil por su peso. Los comentarios y frases hirientes de las personas bajaron su autoestima. Fue un poco fuerte al inicio, yo era, como bien me conociste en algún momento, yo fui un modelo plus y luego curvy, yo llegué a tener un peso máximo de 112 kilos con 700 gramos. Se me abrieron y se me cerraron muchísimas puertas, tenía varios proyectos que por mi peso no pude concretar, porque en palabras de esa persona, usted gorda no me sirve. Además de esta oportunidad que la motivó, necesitó cambiar sus hábitos y mucha fuerza de voluntad para superar esta difícil prueba. Empecé a dar pequeños giros en mi alimentación, los hábitos alimenticios que tenía eran espantosos y empecé con una nutricionista, a trabajar un poquito ese tema y ya me hace falta kilo y un poquito para llegar a los 40 kilos de menos. Ahora, tras superar este trago tan amargo, tiene la posibilidad de representar a las mujeres costarricenses en el certamen Miss Belleza Mundial, que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, del 24 al 29 de septiembre, donde competirá contra 15 candidatas de países latinoamericanos. Durante la competencia tendrá que cumplir varios retos, entre ellos deberá llevar un baile típico que resalte el folclor de Costa Rica, actividades, cenas y giras a medios están dentro de la agenda. Allá son varias competencias, hay una competencia de bailes folclóricos, entonces por ahí voy a ir muy feliz porque voy a bailar algo que me gusta mucho. Paola deja claro el mensaje para todas las mujeres, que sigan soñando, que no se rindan, que una romana no define tu belleza y que su historia le sirva de motivación. Y parte del ir ahora a Ecuador y el mensaje que quiero llevar allá también es que si yo quiero cumplir un sueño, si esto es algo que me gusta, que no importe lo que las demás personas crean siempre y cuando el que crea en el sueño sea uno, es más que suficiente y siempre de la mano de Dios, por supuesto. Una generaleña que sin duda con su ejemplo y su determinación dejará en alto el nombre de Pérez Celedón y de Costa Rica. ¡Gracias!